Tronos de Cristal, capítulo 31. Había alguien de pie a los pies de su cama. Zahelina se dio cuenta mucho antes de abrir los ojos, así que metió la mano por debajo de la almohada y sacó el cuchillo que se había fabricado con alfileres para el pelo, cordel y jabón. No será necesario, dijo una mujer, y Zahelina se incorporó en la cama al oír el sonido de la voz de Helena. Y sería completamente inútil. Se le heló la sangre al ver el brillante espectro de la primera reina de Adarlan. Aunque Helena parecía sólida, los bordes de su cuerpo relucían como si estuviesen hechas de luz de estrellas. Su pelo largo y plateado le caía a los lados de su hermosa cara y sonrió cuando Zahelina soltó su lamentable cuchillo. Hola, niña, añadió la reina. ¿Qué queréis? Preguntó a Helena, pero sin levantar la voz. Estaba soñando. ¿O podrían oírlo los guardias? Puso las piernas en tensión preparada para saltar de la cama. Quizás hacia el balcón, ya que Helena se interponía entre ella y la puerta. Simplemente recordarte que debes ganar esta competición. Eso tengo pensado. ¿Le había despertado para eso? Y no es por vos, añadió fríamente. Lo hago para recuperar mi libertad. ¿Tenéis algo útil que decir o solo habéis venido a molestarme? ¿O quizás podríais contarme algo más sobre el mal que está dando casa a los campeones uno tras otro? Helena suspiró y levantó la vista hacia el techo. Hace tan poco como tú. ¿Cómo Zahelina no dejaba de pronunciar el seño? Helena añadió. Aún no confías en mí. Lo comprendo, pero tú y yo estamos en el mismo bando. ¿Lo creas o no? Bajó la vista para mirar a la asesina y la movilizó, con la intensidad de su mirada. He venido para advertirte que no quites ojo a tu derecha. ¿Cómo? Zahelina la dio con la cabeza. ¿Y eso qué significa? Mira a tu derecha. Allí encontrarás las respuestas. Zahelina miró a su derecha, pero solo vio el tapiz que ocultaba la tumba. Abrió la boca para contestar, pero cuando volvió a mirar a Helena, la reina había desaparecido. En la prueba del día siguiente, Zahelina examinó todas las copas que había en la mesita que tenía delante. Habían pasado más de dos semanas desde San Mojín y aunque había superado una prueba más de lanzamiento de cuchillos, afortunadamente, para ella, dos días antes se había encontrado muerto a otro campeón. Decir que en los últimos tiempos que estaba durmiendo poco era quedarse muy corto. Cuando no estaba buscando pizzas para desgifrar las marcas del weirdo que había alrededor de los caraveles, se pasaba así toda la noche en vela, observando sus puertas y ventanas, escuchando con atención porque sí oí da un ruido de garras arañando la piedra. Los guardias, reales, que habían apostado junto a las puertas de sus oposentos, no servían de nada. Si aquella bestia era capaz de arañar el mármol, estaba claro que podría destrozar a unos cuantos hombres. Brulo estaba de pie en la parte delantera de la sala, de entrenamiento con las manos en la espada, observando a los doce competidores restantes que esperaban ante doce mesas. Echó un vistazo al reloj. Zaheline también lo miró. Y le quedaban cinco minutos. Cinco minutos durante los cuales no solo tenía que identificar los venenos que había en las siete copas, sino colocarlos en orden del más inocuo al más letal. Pero la verdadera prueba llegaría a pasar a los cinco minutos cuando tuvieran que beber la copa que hubieran juzgado más inocuo. Si elegían mal, aún con los antídotos a mano, no sería una experiencia agradable. Zaheline estiró el cuello y se llevó una de las copas a la nariz para olearla. Dulce. Demasiado dulce. Movió el vino de postre que había usado para disimular la dulzura. Pero en la copa de bronce. Era difícil de ver el color. Metió el dedo en la copa y estudió el líquido morado que le goteaba de la uña. Estaba claro. Era Belladona. Miró las otras copas que había identificado. Cicuta. Sanguinaria. Aconito. Adelfa. Puso las copas en orden y colocó la Belladona justo antes de la copa que contenía un letal dosis de Adelfa. Quedaban tres minutos. Zaheline acogió la penúltima copa y la olisqueó. Y volvió a olerla. Su olor no se parecía a ninguna otra cosa. Apartó la cara de la mesa y olfateó en el aire con la esperanza de despejar sus orificios nasales. Al probarse perfumes, la gente solía perder el sentido del olfato. Después de oler demasiados, por eso los perfumistas solían tener algo a la mano para ayudar a limpiar el aroma de la nariz. Volvió a oler la copa y metió el dedo. Olía agua. Y parecía agua. Quizás fuese simplemente agua. Dejó esa copa y cogió la última. Al olerla. El vino de dentro no tenía ningún olor insituado. Todo parecía en orden. Se mordió el labio y miró el reloj. Quedaban dos minutos. Algunos de los otros campeones estaban maldiciendo entre dientes. Aquel que estuviese más equivocado en el orden tendría que hacer más maletas. Zaheline volvió a oler la copa de agua y repasó mentalmente una lista de venenos inoloros. Ninguno podía combinarse con el agua sin teñeta. Cogió la copa de vino y agitó el líquido. El vino podía disimular unos cuantos venenos avanzados. Pero, ¿de cuál se trataba? En la mesa de la izquierda, Nox, se pasó la mano por el pelo moreno. Tenía tres copas delante y las otras cuatro estaban alineadas detrás. Quedaban noventa segundos. Venenos. 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 A Zaheline se le secó la boca. Si perdía, la atormentaría a Elena por puro rencor. Miró a su derecha y vio a Pelor, el joven asesino desgarbado, que a su vez estaba mirándola a ella. Le faltaban por ordenar las mismas dos copas. Zaheline vio colocar la copa de agua en el último lugar, el más venenoso, y la copa de vino en el otro extremo. Pelor, la miró y agachó la barbilla en gesto afirmativo apenas perceptible. Se metió las manos en los bolsillos. Había terminado. Zaheline miró hacia sus propias copas antes de que Brulo pudiese pillarla mirando a dónde no debía. Venenos. Eso era lo que había dicho Pelor durante la primera prueba. Estaba versando en venenos. Lo miró eso, Slayo. Estaba de pie a su derecha. Mira a tu derecha. Allí encontrarás las respuestas. La recogió un escalofrío. Elena le había dicho la verdad. Pelor se quedó mirando el reloj, viendo cómo se consumían los últimos segundos de la prueba. Pero, ¿por qué querría ayudarla? Colocó la copa de agua en el último lugar y la copa de vino en el primero. Porque aparte de ella, el campeón, el que más le gustaba atormentar a Caín, era Pelor. Y porque cuando había estado en Endovir, los aliados que había hecho no habían sido los mimados por los capataces, sino aquellos a quienes los capataces más odiaban, los menos favoritos, cuidaban los unos de los otros. Ninguno de los otros campeones se había molestado en prestar atención a Pelor. Hasta Brulo, aparentemente. Había olvidado las palabras que había pronunciado. Pelor, el primer día. De haberlo sabido, nunca les habría permitido hacer la prueba en público. Se acabó el tiempo. Poner las copas en orden, dijo Brulo. Y Selina se quedó mirando su fila de copas durante unos segundos más. Desde un extremo de la sala, Dorian y Shaol la miraban cruzados de brazos. ¿Habrían reparado en la ayuda de Pelor? Nox maldijo sonoramente y colocó las copas restantes en cualquier manera. Muchos de los otros competidores hicieron lo mismo. Los antidosos estaban a mano por si alguien cometía un error. Y a medida que Brulo se paseaba por delante de las mesas, culminaban los campeones a beber. Se los entregaba con frecuencia. La mayoría había supuesto que el vino insípido era una trampa y la habían colocado hacia el final de la sección. Hasta Nox acabó tomándose un frasco de antídoto, ya que había colocado la sanguinaria en primer lugar. Y a Caín, para deleite del Selina, acabó poniéndosela en la cara morada. Después de probar la belladona, mientras se tragaba el antídoto, la asesina deseó que a Brulo se le hubiese acabado. Hasta el momento, nadie había ganado la prueba. Un campeón se bebió el agua y cayó al suelo antes de que Brulo pudiese darle el antídoto. Acónito sanguíneo. Un veneno horrible y doloroso. Aunque solo se consumiese un poco, podía provocar intensas afrocinaciones. Desorientación, por suerte, el maestro de armas lo obligó a tragarse el antídoto, aunque tuvieron que trasladar el campeón de emergencia a la enfermería del castillo. Finalmente, Brulo se paró entre su mesa para inspeccionar la orden de las copas. Adelante, dijo con el rostro impasible. Saelina miró a Pelor, cuyos ojos color avellana brillaban cuando ella se llevó la copa de vino a los sabios y bebió un trago. Nada. Ningún sabor extraño. Ninguna sensación inmediata. Algunos venenos tardaban más en hacer efecto, pero... Brulo le acercó la mano cerrada a un puño y ella le dio un vuelco al estómago. ¿Estaría dentro el antídoto? Pero sus dedos se abrieron y se le invitó a darle una palmada en la espalda. Era la correcta. No es más que vino, dijo. Y los otros campeones murmuraron por detrás de él. Brulo avanzó hasta la mesa de Pelor. El último campeón y el joven bebió la copa de vino. Brulo le sonrió y lo agarró del hombro. Otro ganador. Los patrocinadores y los entrenadores comenzaron a aplaudir y Saelina alzó la sonrisa agradecida al joven asesino. Este le devolvió la sonrisa y se puso colorado desde el cuello hasta el pelo cobrizo. Saelina había hecho trampa, pero había ganado. Podía soportar compartir la victoria con un aliado. Y sí, Elena estaba cuidando de ella, pero eso no cambia nada. Aunque su camino y las exigencias de Elena estuviesen unidos, no pensaba convertirse en la campeona del rey solo para servir a los planes de un fantasma. Unos planes que Elena había evitado revelarle en dos ocasiones. Aunque le hubiese dicho que debía hacer para ganar la prueba.